Bueno, nos vamos al cumpleaños de las mesitas de Susana Romero, señor director, por favor. Feliz cumpleaños por partida doble, hay que decir en este caso, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Ella es la que habla más, ¿no? Bien. Se vinieron con los perritos, ¿ya están mejor los dos? Sí, ya está, este, no, ¿pan chocolate? Este, este, me hago un lío bárbaro. No, ya están bien, están grandes, están gordos, no, todo bien. ¿Preparaste algún cumpleaños en particular para esta tarde? Aparte de, bueno, están llegando mis compañeros de elenco, les preparé ahí un payaso que es mamarracho, que era el secretario de Alberto Almedo, y después hay un titiretero, y después van a ver un circo también. ¿Te gusta festejar el cumpleaños a las nenas? Sí, me encanta, yo te digo que yo lo disfruto como si fuera el mío. ¿Es alguna anécdota de algún cumpleaños de las chicas? Antes, yo se los festejo dos veces al año, porque con los compañeros de colegio, y después acá cuando tengo que trabajar. Y en Buenos Aires tuve 40 chicos en la pileta, 40. Me volví loca, vigilando a todos los chicos a la vez. ¿Cómo estás de salud? ¿Yo? Bien, bien. Aparte ya estoy contenta también porque es hora de volver a casa, estamos extrañando a las tres. ¿Cómo va a seguir el trabajo para vos en Buenos Aires? El trabajo, bueno, en principio ya día el sí para un programa cómico de Conzapal, y después Movete no sé qué va a pasar en Buenos Aires, y bueno, y el teatro. Muchísimas gracias, vayan a disfrutar del cumpleaños de las nenas. Espero que comas algo, un pancho, comas un pedacito de tuerto también. Ahora, ahora vamos, ¿champana ahí también? No, me olvide. ¡Suscríbete al canal!